¿Cuántas veces voy a tener que repetir en este canal la necesidad imperiosa de sanar? No es necesario que pagues el precio de seguir durante años a la sombra del trauma de lo que ocurrió, de aquello que no puede ser cambiado, de aquel daño que otros te hicieron. No puede ser que te olvides de esa necesidad de ocupar el rol primordial, el rol protagonista de tu vida. No puede ser que sigas dejándote ir, resignándote a una vida que es mera supervivencia, que no es vida en el pleno sentido. No puedes esperar más. Hazme caso de una vez. Ten en cuenta que si no lo haces, nadie lo hará por ti. Que si tú no estás dispuesto a hacerlo, nadie podrá sacarte de ese infierno. No hay nada que justifique el crimen que se perpetra contra un inocente. Y no hay nada que justifique que tú mismo seas el principal acusador, el principal crítico, el principal detractor de tus actuaciones. Ya sé que te enseñaron a hacerlo. Ya sé que vienes de educación, de progenitores, de traumas que te han llevado a considerarte lo peor. Pero ya como adulto debes considerar la necesidad de pasar por encima de todo ello y de tener por primera vez a tu lado a ese ser humano que te va a ayudar, que va a estar contigo siempre que eres tú mismo. Si no lo haces, nada ocurrirá de milagroso y esperará la vida el momento en que por fin, en esta o en otra vida o en otras vidas posteriores tengas a bien hacer por ti lo que todo ser humano está llamado a hacer, que es abrazarte incondicionalmente. Haber llegado a este canal, escuchar estas enseñanzas, este material de más de 1700 vídeos que tienes de manera gratuita a tu disposición y no hacer nada con tu vida y no tomar las riendas de tu vida y no tomar el protagonismo de tu vida. Es como nadar, nadar, nadar y al final ahogarse en la orilla. Es lo que muchos hacen utilizando la información de este canal como alivio, como consuelo, algo que sí es placentero, alivia, pero no cura. La curación debe venir de una resolución, de una determinación de tu voluntad de hacer todo lo necesario para dejar atrás esa vida de mierda y ese trauma. Deja de esforzarte por nadar, nadar para terminar ahogándote en la orilla. Muchos en este canal aprovechan la información que por fin llega a sus manos, por una casualidad o por una causalidad sincrónica. La sincronicidad les ha hecho en el momento justo de su vida encontrar la información que a veces le habían pedido a Dios o a la vida y que por fin llega a sus oídos. No para nada, no para buscar un alivio momentáneo, sino para sanar por fin, llegar y besar el santo. Eso es lo que muchos han hecho, poniendo manos a la obra y utilizando el poder de su voluntad para remover todos los obstáculos y por fin elegir salir adelante, elegir vivir, gritar muy fuerte que hay vida después de un psicópata, de un narcisista, de una personalidad tóxica y por tanto hay vida después de esa salida del infierno. El flechazo, el amor a primera vista o en broma el amor al primer mordisco. ¿Qué es eso de relaciones que van a toda velocidad, que se saltan todas las etapas en las que la víctima, futura víctima, es arrastrada por el trance relacional que es el enamoramiento? Más bien la seducción de un manipulador, de un psicópata, de un narcisista, de alguien maquiavélico. Pues no es más que una mentira. El amor a primera vista, el amor fulminante, los flechazos suelen tener detrás personas que lo saben inducir y que saben perfectamente tocar todas las teclas de tu piano hasta que suena la correcta, hasta que caes en sus manos. Y una vez que caes en ese trance relacional te va a ser muy difícil salir. Así es que mucho cuidado con todo aquello que sube muy rápido porque lo mismo que sube rápido baja también a toda velocidad. No juzguéis y no seréis juzgados. ¿Por quién? Por vosotros mismos. Porque con la misma vara de medida que utilizáis para destruiros, para criticaros, para cuestionaros, para avergonzaros de vosotros mismos, esa misma vara es la que utilizáis después para hacer lo propio con los demás. El juzgarse, el criticarse, el atacarse tiene como resultado vivir en carne viva, vivir una vida descontrolada, con irritabilidad, con un desabrimiento constante y por tanto también con una tendencia a hacer lo propio con los demás porque, como ya sabéis muy bien los seguidores de este canal, tratamos a los demás del mismo modo bueno o malo que nos tratamos a nosotros mismos. De ahí que sea urgente, imprescindible, que elijas dejar de desollarte vivo de una vez y dejar de desollar vivos a los demás. Si necesitas terapia, en el Instituto Iñaki Piñuel contamos con los mejores especialistas en intervención en trauma. Con la psicoterapia cero, que ofrecemos online para todo el mundo, podemos ayudarte a recuperar tu vida. Pide tu cita en inakipinuel.com. Estamos aquí para ayudarte. Gracias. 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 Gracias.